Nepal comenzó este miércoles su campaña nacional de vacunación contra el coronavirus. El proceso es completamente gratuito y las autoridades esperan inmunizar al 72% de su población en tres meses, lo que supone vacunar a unos 30 millones de personas. Nepal recibió dosis de la vacuna Covishel, desarrollada por la Universidad Británica de Oxford y el Laboratorio Staceneca, y fabricadas por el Instituto Serum de la India, el mayor productor de vacunas del mundo en términos de volumen. El inicio de esta campaña se produce cuando se acaba de cumplir un año del primer caso de coronavirus detectado en el país, donde se han registrado hasta ahora más de 270.000 infecciones, con 3.252 casos activos y más de 2.000 muertes. En la primera fase de la campaña, que durará 10 días y se llevará a cabo en 120 centros de 75 distritos del país, se espera vacunar a unos 450.000 trabajadores de la primera línea en la lucha contra la pandemia, así como personas ingresadas en residencias de ancianos y presos. En la siguiente fase serán vacunados los mayores de 55 años, que es el grupo más vulnerable al virus.